Buenos y tecnológicos días, no paramos de oír que el Internet de las Cosas va a cambiar nuestro mundo y a revolucionar la forma en la que interactuamos con los objetos. Pero, ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos. El Internet of Things, Internet de las Cosas o IoT, es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet, convirtiéndolos en objetos inteligentes. El término fue acuñado en 1999 por Kevin Aston, un investigador del MIT, mientras él y sus compañeros estudiaban la identificación por radiofrecuencia y las tecnologías de sensores. Para entender en qué consiste el Internet de las Cosas, tenemos que echar la vista atrás. Y es que desde hace poco más de 30 años, se están intentando hacer más interactivos los objetos cotidianos. De ahí surge precisamente la idea de hogar conectado o Smart Cities. Pero, ¿cómo funciona el Internet de las Cosas? La clave está en las herramientas que convierten los objetos en objetos inteligentes, permitiéndoles conectarse a Internet y ampliando las funciones que son capaces de realizar. De esta forma, una lavadora puede dejar nuestra ropa impoluta, pero una lavadora inteligente podrá conectarse por control remoto cuando estemos fuera de casa. Además, recogerá estadísticas sobre el uso que le demos y nos ofrecerá conclusiones para que le demos un uso más eficiente. Pero una lavadora inteligente puede no dar demasiada información. Sin embargo, una red en la que muchos usuarios estén utilizando millones de objetos inteligentes nos ayudará a generar el Big Data que necesitamos no solo para optimizar nuestro comportamiento, sino el de ciudades enteras. El problema, como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, es el precio. Y es que un objeto inteligente valdrá mucho más que la versión tonta del mismo. Muchos de vosotros puede que os preguntéis cuándo llegará esta tecnología a nuestras vidas. Pero lo cierto es que lleva entre nosotros unos cuantos años y se prevé que vaya más. Para que os hagáis una idea, se prevé que a finales de 2017 haya 8.400 millones de dispositivos conectados, lo que supone un tercio de lo que habrá en 2020, 20.800 millones de dispositivos.